¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Bueno, como podéis ver, volvemos a estar por Pandora, buscando a Jack, el guapo, y al guerrero. El último día, si mal no recuerdo, me cabreé un montón con los robots, machos, tienen todo bastante más nivel que yo. También puede ser porque tengo armas un poquito malas, pero bueno, que ya no sea más o menos lo esencial. Estamos así, completamos ya la historia. Se supone que por ahí llegamos ya al guerrero y a Jack, el guapo. No sé si quedará mucho. A revisar las armas que tengo puestas. A ver, francotirador, el lanzacohetes y blindajes. Bueno, vamos a recargar todas. No sé si las voy a encontrarme ahí dentro. Recargada, recargada. Todavía no sé muy bien cómo va el nuevo lanzacohetes, pero bueno. ¡Vamos allá! Espero que haya sido muy difícil. ¡De paseo por la caverna! Ahí están antiguos. Y eso de ahí, no me gusta un pelo. Es Lilith. Le está haciendo daño a Lilith. Y lo peor que puede ser es encontrarte una sirena cabreada. Muy cabreada. ¿Para quién se puede saltar? A ver, Cero. Te tengo dicho que antes de venir a jugar a Pandora... ¡No bebas! Vamos a subir una puñetera escalera. Aquí la verdad es que no tiene que hacer mucho frío, ¿verdad? Vale, todo guardado. Mucha lava. Yo soy de carne. La lava y la carne no se suelen llevar muy bien. Ahora venga, diluciones por todos lados. Lleno, no puedo llevarme nada. Aquí tampoco. Vamos bien. ¡Uh! ¡Compra! Enviar. Vale, aquí tendría para terminar misiones para subir. Estamos terminando la historia. Estamos terminando la historia. No te líes, que te líes con una de pipas. Te doy la bienvenida. Esto lo tengo lleno, lleno. Están faltando dos. Lleno. Me encantan los negocios. Eres mi cliente humildo. Y... Tengo tiradores. Vale. Nada las tengo. Tiene granadas mejores que la mía. Ni de coña, ¿verdad? Sí. Esta que hace 5.000. Esto te protegerá bien. Vale. Vendamos. ¿Qué vendemos? Pues todo lo que nos valga. Todo lo que no valga. Nivel 33. Soy 32. Bueno, nos quedaremos las dos por si acaso. Este lanzacuete ya lo vendemos. Escopetas. 700. 600. 300. 200. Nada. Esta. Slug no. Que al final siempre me termino pringando yo. Y soy el que se lleva las toñas. 210. Y la que tengo aquí. 362. Lo que pasa es que me gusta más el ácido. Hace más daño. En el tiempo. Que la otra. 2.000 de francotirador. 1.600. 1.300. 1.400. Tengo una puñetera mierda de armas. 1.000. 5.000. 4.000. 4.000. A esto lo puedo vender. El escudo tiene 4.900. Y el que tengo aquí. Me paso. Nada. Fuera. Vale. Inventario. Pongamos la granada. Aquí venden escudos. Venden mejoras. Tengo al máximo. A ver. Escudos. 1.000. Tienes una puta mierda. Tienes una, tío. Dinero. ¿Quiero yo dinero? Quiero armas. Voy a gastar. A ver si tengo punto de cabronazo. Que tendré sin gastar. Mira, uno. Daño cuerpo. Daño efecto elemental. A ver si le gusta el ácido de mis armas. Pues nada. No podemos hacer más. Aquí es donde acaba todo. En cuanto Lilith cargue la llave. Controlaré al guerrero y os borraré de la faz de mi planeta, bandidos. Cuando lleguéis al infierno, saludad de mi parte a vuestros amigos. Busca cámaras. Lilith. Un saludo de instantánea. A la que quiero yo es ahora. Se acaba de pasar por unas tiendas. No sé por qué a mí que me voy a tener que pegar con ella. Dios. Te vas a llevar una de tiros. Que te va a gustar. Si quieras o no. La llave ya está casi lista. Pero antes de limpiar este planeta de una vez por todas. Voy a vengar a mí. Ya no podrás calear. ¿Qué pasa? Ya no tienes mis espíritus. Ven a buscarme el bandido. Ve avertir. Hola, no te vas a ir. Tomás. No te vas a operar. O lego ya está. Qué pasa. Este es como tú. ¡Suscríbete! ¡Hola, imbécil! ¡Mirécil, te dedicas a insultarme? ¿En serio? ¿Qué más ha sido encima? ¿El resto de la puerta? ¡Suscríbete! ¡Que ha llegado la hora, ahora! ¡Ya! 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 Pero la verdad es que... ¿Qué experiencia daño? 16 Es una puta mierda 3 9 ¡Nos vemos! Voy a matarte ¡Nos vemos! 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 Vamos. ¡Y que gracias! Señores. Eso le 솟ale las defensas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! De los ojos de aquí, despidíate que las de apou People después yaelcome. ¡Nos vemos! Este parece para rensalidad. Este parece para rensalidad. Y ahora, ¡Nos vemos! ¡Cantidio! ¡El Gero es el medio! ¡Solo! ¡Solo! ¡Eeeeh, atola imbécil! ¡Asacino! ¡Bruno, espera! ¡Másido para ti! ¡Necesito apoyo! ¡Ya! ¿Quieres apoyo? Mira, si sigo vito. ¡Necesito escudo! ¡Eres impensible! ¡Oh, ya va! ¡No puede poder hacerlo con tus escudos! ¡Eres impensible! ¡Eres impensible! ¡Haberte muerto! Bueno es que claro, hasta que no hay tantos oídos que ha pasado. ¡Anda el tío! ¿Qué coño ha tenido? ¿Me cargo a este? Y ya está. ¡Claro! ¡Claro! ¡Estamos aquí pichando! A ver que nos quicemos. Vamos a ir por aquí. ¿Me puede decir a alguien por qué los atroides de aquí abajo? Son más débiles. Rápido. Me gustaría saberlo más que nada. Curiosidad. ¡Que no me dispare! ¡Que no me dispare! ¡Por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no me protejas! ¡Pero no, no, no! ¡La cara no! ¡¿Cómo que la ganas esto?! No, mucha gente. Toma. Desaparezco. Un fantasma en combate. Siempre a punto. A hacer leches. Ir piezo, por favor. Por aquí no había también la caja. No, la abrí y ya la llamé. Se ha levantado un poco rojo aquí. Se le está Lily, así que lo conocí a ella. ¡Uy, larga! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy en el centro! ¡Haberte muerto, planeta, lo digo! ¡Recorda, entre a ti! ¡Asasino! ¡Prepárate de ir a tu vida! ¿Quieres dejar de correr? ¡Pero, no! ¡Va! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Me toca! ¡Hora de granada! ¡Hora de granada! ¡Uy, estoy hasta aquí! ¡Hora de granada! Ay, me ha caído algo encima. ¡Hora de granada! ¡Qué cosas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Voy a matarte y luego haré lo mismo con tus estúpulos. Que me dejes de disparar por la espalda. Que te puedas ya. Ha sido doble cao. No, la llama está cargada. Aún no voy a morir. Llegas demasiado tarde. ¡Gané! El mayor poder alienígena nunca ha visto en Pandora. Y ahora está en mi poder. ¡Felero! Tengo que matar a esto que puede subirse encima de la lava y no le pasa nada. Y vale, no me han devuelto la vida. Hemos terminado la primera parte. Si aprovechamos, venimos, compramos munición. Compramos estas cositas que nos faltan. Que estoy viendo que va a ser duro. Muy duro. Listo. Livel 32. Bueno, tampoco hay tanta diferencia. Porque hay un escudo. Ah, está puesto para que no pueda dispararle. Que papones. Si, claro, lo típico en estos casos. ¿Cuánto le hemos quitado? Bien. ¿Vamos, vamos? Vamos. 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 Va a ser complicado. Bastante complicado... Oye, 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 que no se tensa la cabeza... Que ya hemos quitado... ¡Aaah! ¡Llegamos en partes! Lo raro es que la llamamos Migos... Si, no miro donde está... No hay vida... No hay vida... ¿Qué tipo es este? ¡Darme vida! ¿Tú qué eres? ¿Qué se ha traído Migos? ¡Venga, va! Vale, va a quedar quitando un cuarto de escudo por todo lo que viene... Siento el Gepeto... ¿Qué hay por aquí? Ah, más cajas, más cajas... ¡Dame vida! ¡Dame vida! ¡Inperiod, dame vida! ¡No me baja, tío! ¡No se mueve! Vale, vale... Vale, y los hidralispos esto me quedan por mi... Y encima se baña en Lama... ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué? Vale... ¿Qué? ¡No me sigas! ¡Que no me sigas! Me tira piedras, me tira enemigos, me va a caer, a comer, que está bien, si ya ha salido vida... Si, aca, vale... Si, ahí nunca llego... Si, tu vida, mucha vida... Me quita un corte, si... No es que ninguna flecha se consigue, me queda un corte. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Joder! No veis que no te estoy haciendo caso. No me lo hagas tú a mí. Vale... Tengo vida... Como veis esto va a ser... Claro. Y encima no le di un tiro. Le verás tú. Si no me está disparando a mí, ¿por qué me da? Claro, si me está disparando mal. Te lo niego. Vale, que me está dando con lava. ¿Cómo no me va a dar fuego? Sube de nivel. Vale, perfecto. Un segundo. Seguimos hablando en un momento. Que subo, que subo. Daño por golpe crítico. Hmm... Zun, el Zun me la trae como que un poquito al Pyro, la verdad. Un segundo. Uno. Dos. 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 Otro. Ese ultimo que lanzas cuando recargas... como es una marca, el poder de Norek, se tira automáticamente a él cuando recarga. Me parece ser que aquí, por ahora, por ahora, no me puedo hacer nada. Bueno, no es de cifueta, nada, venga, va. El guerrero que existe, es un skag muy grande. Armadura muy fuerte, y punto, no te creas que tiene más. Dispara, dispara, se te viene, es en ellos, tío. ¿Va en ellos? Sí, va en ellos, si no te toca repetirlo todo. Vale, este no llegó ni a darle, ¿verdad? ¿Se ha demarcado un rap porcánico? Está ahí abajo. ¿Qué es esto? ¡Que encima vuela! Nada, venga, lo típico en estos casos. Porque eso ahora se ve más... Vale, vale, tío. No hay que ser, te estoy parando las costillas, sí, ¿qué pasa? No tienes otra zona libre. Puede que duela, no tiene miedo. Podría disparar en el culete, mira, disparar en el culete. Vamos a ver qué nos regalar aquí. Bueno, pues desde esta zona, es difícil. Me cuesta, porque nos hace casi daño, y la muerte evita. Pero... Tampoco nos quita mucha vida, ¿eh? La muerte evita. La muerte evita. No está limpia. Pero si está andando así de lado, pues hace este daño, como hace de frente. No me ha dado. Recargamos a nuestro hijo, eso sí. También tiene el pecho, parece que también tiene la acción. De quitarle unas escamas, parece. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Sí, no, no, no. Me podría retratar a intentar quitárselas. No, 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 no. Quita vida, está aquí. Qué ha hecho, amigo... Sin riesgo. Una victoria. Vale, quita. ¿Estoy consiguiendo volver aquí? Está lo que... Voy a saber por qué se puede parar... ¿Viene? ¿Y ahí tiene el pecho?! ¡Estra-fra-fra-fra-fra-fra! ¡Sin munición! ¡Bien! ¡Uy! ¿Y esto está para mí? ¡Cama! ¡Uy! ¡A ver, también hay uno por aquí atrás! La cuestión de... ...Suscita munición... Si se subió la escalera, ¿verdad? Ah, que poquita. Vale, ¿dónde estás? Quiere disparar al pecho. Vale, esta me ha caído. No te va. Ven aquí que te queda uno. Toma, venga, uno para ti. ¿Y otra? Venga, aquí también hay unos par de putelagos que me de pie. Aquí se va a recargar el escudo. Hasta que recarga el escudo y vida... escondidos. La verdad es que le quitas la protección que tiene tanto en el pecho como en los laterales. Si es verdad que le quitas más bien. Pero es arriesgarse tontamente. O le quitas la protección que está mal. Venga, solo le queda un cuarto de vida. Yuuu. 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 Es que allí te mató de amigos. Ayuda a todos. Yuuu. Yuuu. Vamos a su favor. No es que hay que disparar ahí, maldita sea. Te crees que no se cual es su punto de vida ahora. Eeeeee. Eeeeee. ¿Qué coño es esto? Vamos saco. Buen tío. No. Yuuu. ¿Por qué diablos tardas tanto? Mátale una vez a Raykoya, ¡Busca cámara! Vale, se está reuniendo mucha gente a mi alrededor. Uy, sin nanadas... Sin munición... ¡Nunco más! Le quedaban 30 segundos todavía. 3, 2... Vale, ya está, ya está. ¡Ya está! ¡Uy, qué bien! ¡Perfecto! No me podría venir más a pelo. Es que los vuelve a regenerar aquí, tío. ¡Hola! ¿Qué hace? ¿Dispara el techo o qué hace? ¡Quieto, quieto! ¡Vale, vale, vale! ¿No te dispara al pecho? ¿Sí? ¿Qué me ha disparado como cojero? ¿En serio? ¿Sigue, tío? Eh, voy a recoger... A ver, voy a recoger la emisión... Si no, mirad, no está. Si no, mirad, no está. ¡Es un juego así, tío! ¡Ah! 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 ¡Estás en mi camino! ¡Ah! Este, o sea, me va a ser queja a las piernas. Es un poco más débil. ¡Vale! ¡Ya tengo la emisión para venir! ¡Veneno para todos! ¡Veneno para todos! ¡Venga, no tiene que ir! ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Vos tu pecho al descubierto! ¡Vos tu pecho al descubierto! Por supuesto vamos a acabar con la cuestión de dispararme Nada, el tío sigue disparando, si acaso... ¿Estamos de coña o qué? ¿Qué pasa? ¿Mato uno y sale otro? ¡No! Es que dan 45 de experiencia, tío... No me ha dado nada... Si usted defiende esto... ¡Vete a mi Vera! ¡Machote! ¡Toma! Pasión de tiros... ¡Vale, vale! ¡Sí que no hace cola! Estas cosquillas, pero... Tío... ¡Vale, vale! ¡Ya me escondo! Me ha quitado la lava Tienes a cagar... Se me da a pecho... Se me da a pecho... Que tampoco es que la hagas mal... Se me viene de 50 a la vez y se te doy cuenta... Significión... Vale... No puedo subir ese trozo... ¿En serio? Se ha quedado todo como lo podéis a mí... No puedo.. Ya está muerto... Estás muerto! Tú lo sabes, yo lo sé... Teresa Hustison? ¡Nooooo! ¡Esto no puede estar pasando! ¡No podes estar pasando! ¡No podes estar pasando! ¡Regalo para todos! ¡Muérete! ¡Hombre, va a morir tu jefe y no vas a morir tú! ¡Venga, vamos a dar más! ¡Heridio! ¡Esto parece el corte inglés regalando cosas! ¡Más! ¡Tú! ¡Más heridio! ¡Qué bien va a venir todo esto para las DLCs! ¡Más pasta! ¡Función! ¿Qué más? ¿Qué más me regaláis? Otro arma... ¡Venga, va! Un niño pequeño, ¡esto parece una juguetería! ¡Lleno! De mil, quinientos... Cuatro mil... Trescientos, una copeta... Cuatrocientos... Por allí... A ver que tenemos... ¡Premio! ¡Tenemos premio! ¡Condición! No me interesa... No soy tan difícil guerrero... Pensé que iba a ser peor... Te remato... Por aquí tenemos esta que es... De cuatrocientos... Quinientos... Doscientos... Por aquí todavía hay un murciélago dando por saco... Un poco... Yo entonces aprovecharía y me iría a casa... Vale... Eh... Capacidad... Vaya cuidado... ¿Cómo se deshace el guerrero, tío? No... No, no, no... No puedo morir así... Venga, que va a tirar más cosas, pero... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Este planeta... Podría haberlo visto... Marjado... Mi muerte... Y me han matado... He matado... Sí, pero he matado a tu guerrero... ¡Tú matan que asesina hijos! Salvaje... ¡Demente! ¡Eres una... ¡ROTA BANTIDA! ¡Y yo soy el maldito héroe! ¡El guerrero era casi un dios! ¿Cómo? ¿Cómo diablos habéis matado a mi guerrero? ¿Cómo diablos habéis matado a mi guerrero? ¿Cómo diablos habéis matado a mi guerrero? ¿No os parece? ¡Buf! Ha terminado. Por fin ha terminado. Eh, vale, tengo cosas. Vamos a tirar. Vamos a tirar, vamos a tirar, vamos a tirar. Vamos a tirar esto. Vamos a dejar un hueco. ¡Ahora solo tenemos que deshacernos de esa llave! Voy a deshacerme de esto porque... ¿Qué quiero coger? ¿Qué quiero coger? Esto es un escudo, ¿no? Hay modelos para cambiar el personaje. ¿Cómo ha parecido haber modelos para cambiar personajes? Granadas... Seguir si tomo un shirker... No me gusta, vale. Esto. Lo apagamos aquí... Ponemos todo el inventario... Aquí. Vale... Había otra. Aquí. Vamos a entrar en el inventario... Ahora vamos a utilizarlo... Y dejamos traer un colibre. Lo he bloqueado... ¡Cuántas armas! ¡Y qué poco espacio, tío! Aquí hay algo escondido. ¡No me deja cogerlo! ¡Y es azul! Es un escudo... ¿Se lo puedo coger desde el otro lado? Sí. Mejor a capacidad de segunda oportunidad. Lo quiero. Lo quiero porque yo soy muy dado... A la segunda oportunidad. Vale... Acaba con esto. ¿Esto es para que me dices que lo coja yo? ¡Que casi la palmo allí! ¡Oye! ¡Lily! ¡Lily! ¿Dónde os habíais metido hace 5 minutos? ¡Busca cámara! Si no fuese por ti estaríamos todos muertos. Creo que... Es su forma de decir que hemos ganado. ¡Lo he hecho! ¿Cómo que me lo carga yo solo? Espero no volver a ver nunca más... Esta jodida llave. Ha sido un placer alienígena de mi vida. ¡Eso! ¡Eso! ¡La madre que...! ¡Eso son cámaras! Jajaja... Sabéis lo que eso significa. Sí... No hay descanso para los malvanos. ¡Más cámaras! Bueno. Nuevo modo de recorrido. Desbloqueado. Nuevo modo experto. Nuevo modo experto. Nuevo modo experto. Donde empiezas a jugar en verdad. Luchas contra los enemigos más duro. Ganas mayores botines. Y obtendrás aún más niveles. Puede cambiar tu modo de recorrido. Bueno, esto es como en el 1. Cuando terminabas el recorrido normal, te lo ponía como recorrido 1. Si intentabas jugar con el mismo personaje, Tienes otras opciones O volvías a hacer el recorrido 1 entero Que eran enemigos muy débiles O haces el recorrido 2 Que eran enemigos bastante más difíciles Es decir, suben de nivel Es decir, tú tienes nivel 50 Ellos van por el nivel 50 Para ir compensando Vale, uy que tan muerto niño Cuántas armas macho Cuántas armas y yo no puedo cogerlas coño ¿Por qué no puedo cogerlas? Y esto, a ver ¿Me va a quedar gente viva? Ven aquí A dormir Uy, que viene uno Que viene uno ¿Dónde estás? O sea, volcánico A ver, tíos, aquí vivos Pero qué coño Vale Atención a Grisente Has fracasado ¿Qué coño? ¿Se pone directamente Una misión secundaria? Sí Se pone directamente Una misión secundaria Supongo que será la más cercana Pero bueno Como veis Tenemos varias secundarias que hacer Una, dos, tres, cuatro, cinco Bueno, hay varias No sé si será esa de todas Pero bueno Todo será mirarlo Por aquí No queda nada más Nada más que las armas Ay pobrecito Que te reventa la cabeza Qué pinadas Que viene a ser Ninguna Y el guerrero Pensaba que iba a estar más difícil La verdad Teníamos lo del nivel Como La parte anterior Era bastante más alta De nivel Pensaba que iba a ser más difícil Bueno chicos Hasta aquí llega la historia principal Subiremos luego Las DLCs Que habrá que hacerlas Y a lo mejor Tengo una sorpresita No sé si se os mirará Algún buscador más O algo Pero bueno Espero que os haya divertido Espero que os haya gustado El modo de historia Intentaremos completar Las secundarias Y nada chicos Como siempre os digo Like favorito si queréis Y si os suscribís Lo agradeceré bastante Qué bonito es Pandora Cuánto volcán Bueno Nos vemos el próximo día Adiós